¡Suscríbete! 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 misión pastoral, Juan José y Salinas Loyola, en la noble misión pastoral. En tus suelos se aprecian frutales, cafetales de gran producción, arrozales de alcón, gran tigralle, el sustento de nuestra nación, montes, valles y cuartos rubiales, y pinturas del cerro Faitán. Son encantos de propios y extraños, de esta tierra perutrópica. Son encantos de propios y extraños, de esta tierra perutrópica. Eres firme en todos los tiempos, escenario de la lealtad. Como el cóndor soldado valiente, que defiende la peruanidad. Es por esto, quiero tus hijos, con respeto, trabajo y unión. Cuidaremos de ti la reliquia, del chuchiste y el gran marano. Levantemos el grito de gloria, a la cima de la libertad. Por el pueblo que porta la historia, y esperanza de la humanidad. Por el pueblo que porta la historia, y esperanza de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.